Hoy día nos encontramos caminando, como siempre, recorriendo cada uno de los lugares por el que está un peruano. Y el Centro de Abastos es uno de ellos. 24 de mayo, quien no llega a este mercado cuando quiere comprar productos peruanos y de esta manera satisfacer ese buen paladar que tiene el peruano. 24 de mayo, lugar donde nos encontramos con miles y miles de peruanos que generan economía y que nos transportan mentalmente a nuestra patria a través de la venta de sus productos. ¿Quién no se traslada imaginariamente comiendo una rica papa a la huancaina, huancayo? Una carapulcra, achincha, un ceviche. Es una forma de reencontrarnos con nuestras raíces. Pero también en estos centros de abastos encontramos a miles de peruanos que generan economía. Desde el trabajo que realizan y que pueden mandar remesas económicas a nuestra patria, que movilizan la economía en el Perú. Justamente son estos peruanos que frecuentemente han sido olvidados por el Estado peruano. Son estos peruanos que viven al margen de la protección del Estado.